Seguimos en la noche de la nostalgia, 24 de agosto, José Pedro Varela, Infoías TV, Canal 2 de las Cano, bueno, buscando esas notas, estamos con Darío Truebas, concurrido del club Darío, ¿eh? Bueno, antes que nada, buenas noches Jorge, buenas noches a Canal 2 de las Cano y a toda la gente amiga de las Cano, bueno, como tú bien dices, noche de nostalgia en el Club Renacer, Club Renacer es un club que su propio nombre es Promocion y Desarrollo Social del Adulto Mayor, entonces tratamos que el adulto mayor tenga su espacio, nosotros siempre le hemos dicho que el público nuestro es diferente a los otros clubes, y bueno, y como tú bien decís, baile con la gente de las Cano, hechicero de las Cano, este, y bueno, y... La nostalgia, porque siempre hay que tener recuerdos, ¿no? Por supuesto, vos sabés que hoy hablamos con mi hijo, por ejemplo, que es un muchacho joven, y a sus 29 años ya tiene nostalgia, de cuando iba a los bailes, que tenía 14, 15 años, pero claro, son gente joven que cuando lleguen a nuestra edad van a tener su nostalgia, y nosotros acá, digo, somos todos, somos todos, somos todos, este, veteranos, y tenemos nuestra música, por suerte la orquesta esta, que de las Cano, es decir... Cumple todo lo... Cumple todo, todos los temas que nos gustan, y bueno, estamos a full, tú ves, que está lleno esto, vendimos todas las mesas, y bueno, es un... Y con la instalación en nueva, Darío, ahora ha mejorado mucho la comodidad para el socio. Exactamente, exactamente, la nueva... el nuevo anexo que le hicimos, este, que todavía no está terminado, este, que nos queda, viste, voltear la pared y llevar las ventanas para el fondo, que ahí sí le vamos a dar otra comodidad al socio, pero claro, todo manda el señor peso, viste, entonces, viste, que la parte económica es importante, gracias a Dios, este, los socios han respondido bien, este, y claro, viste, que cuando, cuando el socio ve que hay, que hay obras, que hay mejoras, el socio apoya, viste, viste, hace un tiempo atrás, este, tuvimos que subir la cuota, este, a 100 pesos, y, y vos sabés que pensamos que iba a haber, no, al contrario, la asamblea, por unanimidad, votó que, que, que se subía la cuota, porque, que pasa, como te decía, el socio ve que hay obras, entonces, y hay que seguir las obras, que, digo, este año ya, ya va a ser difícil, este, terminarlo, pero pienso que, cuando arranque el año, el año que viene, esa obra va a quedar terminada, y bueno, para posteriores comisiones, como siempre decimos, las comisiones pasan, el club queda, y para nosotros, lo importante, es, es el club, y fundamentalmente los socios, que son los que se benefician de todo esto, esto que tenemos nosotros. El que está ahí, el que se viene sumando. Exactamente, exactamente. Muy bien, Darío, disfrutamos de la fiesta. ¿Cómo no? Con la orquesta de hechiceros, y seguimos en contacto. Pero, muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, acá estábamos en el Club Renacet de José Pedro Varela, con Darío Truebas, integrante de la comisión, y seguimos. ¡Vámonos! 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 Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¡Vámonos! 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 Una buena, la otra buena, mi razón Y la verdad, mi verdad es que se me canta Que le pasa, que le pasa a mi varón Que me goza, que le pasa y que me alanta Diez, la otra buena, mi razón Y la verdad, mi verdad es que se me canta ¡Vamos! 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 Escúchame una barra de amor con un amor de corazón, te olvides de mí. Las noches se me van, se me van, mirando al sol, pero todo por mí. Quisiera que me vienes a mí, me vienes a mí, el calor de tu piel. ¡Vamos! Tú eres el amor de mi vida, y soy yo mi manera de ser. Que soy tu ser el cuerpo, yo me partiero cuando te volví. Yo estoy aquí, mi amor de mí, me vienes a 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 mí. Me vienes a mí, me vienes a mí, me vienes a mí, me vienes a mí. Me vienes a mí, 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 me vienes Vamos a volar a la Habana de Colón, cuando su viento se iba a navegar Vamos a volar a la Habana de Colón, cuando su viento se iba a navegar Vamos a volar a la Habana de Colón, cuando su viento se iba a navegar Ocho años, ocho razones de orgullo, www.infoideasradio.com, tunein.com, Info Ideas Radio Porque nuestro compromiso es diario, cada mañana, infaltablemente, estamos junto a usted Como desde hace ocho años, asumimos este compromiso y lo continuamos Gracias a el apoyo diario de nuestra audiencia Gracias por compartir ocho años de Info Ideas Radio Continuemos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!